Buenas, hoy es 11 de octubre, son las 7 y media casi de la mañana y sí, otra noche de insomnio, claramente. Ayer 10 de octubre fue el día mundial de la salud mental, por si no sabían, les tiro el dato. Es increíble que me puse a grabar, no grabo jamás en la vida de Dios, ustedes lo saben, la gente que me mira acá lo sabe, pero bueno, me puse a grabar y arrancó a llorar el perro del vecino, porque se acaban de ir mis vecinos a laburar y arrancó a llorar ahora. Las personas que actualmente son más cercanas a mí saben que no estoy pasando un muy buen momento, que digamos. Saben que estoy como en un proceso extraño en el que no me siento parte de ningún lado, en el que no encuentro la comodidad en ningún rincón, ya ni siquiera dentro de mi propia casa. Saben lo que me cuesta levantarme de la cama durante el día y lo que me cuesta acostarme a la noche, donde solo habita el silencio, digamos, y los auris con la música me permiten no pensar. Saben también que hay días en los que me creo capaz de comerme el mundo, básicamente, donde me habita la creatividad y donde me creo Dios por poco. Y que también hay otros días en los que no puedo ni siquiera levantarme de la cama para comer. Saben que hace mucho tiempo estoy amagando a buscar psicóloga, pero siempre pasa algo que no me lo permite. Todas esas personas saben y yo sé que no estoy bien. Comparto esto para que sepan que toda esa gente que sabe toda esa cantidad de data también son las personas que todos los días hacen el esfuerzo de hacerme reír. Y que por lo menos un rato me olvide de mis pensamientos. Esto también es para quien me quiera escuchar y me permita decirle que nunca, nunca, nunca se olvide de quiénes son las personas que tiene al lado todos los días sosteniéndolo. Y que se acuerden que aunque a veces nos hagamos mucho la cabeza con todos los problemas que podamos porque no hay peor enemigo que tu propia cabeza al fin y al cabo. Que nos acordemos que post amigo no estamos solos nunca. Siempre hay alguien al lado nuestro aguantándonos. No dicho en el mal sentido, no, haciéndonos el aguante quizás, me corrijo. Y que yo sé que la inestabilidad emocional y o mental es algo horrible de transitar porque vos sabés que nadie entiende lo que te está pasando. Y es claramente porque a ellos no les pasa. Y no es algo que ven como una pierna rota o una lastimadura cualquiera que se vea a simple vista. Es algo, repito, que solamente vos sentís y solo vos vivís. Pero eso, acordate siempre de las personas que tenés al lado cuando peor estás. Porque al fin y al cabo boludo es posta que el título de amigo no tiene la persona que está al lado tuyo cuando estás en tu peor momento. No se olviden nunca de eso porque es muy importante. Y básicamente decidí hablar de esto. No hay como un porqué, no hay una resolución, no hay un nada de lo que estoy contando. Solo quería hablar y expresarme un poco con algo que estuve escribiendo recién. como plasmando mis ideas, básicamente. Diría en papel, pero no es en papel, lo hice en la compu, chicos. Nada, eso, me quería expresar. Y no sé si esto va a algún lado, la verdad. Pero lo quería compartir y quizás sacármelo de encima. Un poco, no sé, no estoy tan segura. Quizás un poco sí. Tengo 40 videos, 41 deben ser de yo hablando de cambios en mi vida y no sé qué. Pero ojalá, 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 esta vez sea un buen cambio. Últimamente vengo de cambios no tan buenos a los cuales no estoy acostumbrada, además. Ojalá salga, chicos, no sé. Y ojalá ustedes estén bien. También. Eso. No sé si tengo mucho más para decir. Repito, no hay resolución en este video. Solo quería compartir esto. Eso, gente. No hay mucho más. Nos vemos cuando nos veamos. Bye.